Javería Abra Roca, muchas gracias por haberme dado 20 años o no sé cuántos años de 12, 13 años en ECOVISA. En primer lugar gracias a él y gracias a la familia ECOVISA, porque para mí siempre fue una familia. Es decir, para mí Guayaquil o Quito fue siempre lo mismo. Siempre yo en cada uno de los lugares fue una gente muy fuerte. Lo que quiero decir es más bien para ECOVISA, felicitaciones en sus 50 años y espero que los próximos 50 años le trae muchos frutos y muchos éxitos obviamente. Y gracias a la familia Abra Roca.